Mi nombre es Alfredo Costa, me dicen Alpio, pertenezco al Departamento de Ciencias de la Atmósfera del Instituto Antártico Argentino, yo estoy formando parte del instituto desde el año 2009, mi formación es en Ciencias de la Atmósfera, mi licencié en el 2011 en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires y en este momento estoy cursando el doctorado. Mi profesión obviamente es de meteorólogo, climatólogo y como tal realizo trabajos de investigación en temas de clima y puntualmente de cambio climático en la península Antártica en estos últimos años. Formo ya parte del instituto desde hace 11 años, así y todo, no fui demasiadas veces a la Antártida, dos veces, pero en mi segunda vez, la última vez, tuve la suerte de formar parte de un equipo de autoinspección en distintas bases argentinas y allí pude conocer las bases más difíciles que por ahí para los Antárticos resulta llegar, como pueden ser Belgrano II, la que está más cerca del Polo Sur o Bases Orcadas también. Las figuritas más fáciles son Esperanza, Carlini, paradójicamente esas bases todavía no las pude conocer, espero poder hacerla pronto, pero sí tuve la suerte de poder estar en las otras. La Antártida para mí es lo más, es el único lugar en el mundo en el que pude experimentar sin exagerar lo que es la ausencia total de sonido. Piensen que en la Antártida no hay bichos, no hay hormigas, no hay árboles, no hay hojas que con el viento puedan moverse y generar un sonido mínimo, no hay nada. En un día de muy buen tiempo realmente la ausencia total de sonido puede llegar a darse y es una experiencia única y la ausencia total de luz o la oscuridad absoluta en alta mar. Esas dos experiencias en momentos distintos en la Antártida es algo único que pude vivir únicamente en la Antártida y no en ningún otro lugar del planeta. Bueno, antes de hablarles del calentamiento observado en la Antártida, quiero mencionarles brevemente algunos aspectos del calentamiento global que estoy seguro que es un tema del que todos más o menos están familiarizados. El calentamiento global, como ustedes saben, es un cambio en la temperatura mundial o global del planeta de los últimos 100-150 años. Claro que la temperatura mundial del planeta ha ido cambiando a lo largo de la historia de la Tierra de forma natural, pero para tomar dimensión de que este es un calentamiento sin precedentes, basta con ver, por ejemplo, el siguiente dato. La Tierra le tomó unos 10.000 años, un poquito más también, en salir de la última era de hielo, de la última glaciación. En esa salida durante 10.000 años la temperatura mundial del planeta aumentó unos 6 a 8 grados. Ahora, fíjense cuánto aumentó la temperatura mundial del planeta en los últimos 100 años. Un grado. Un grado es lo que aumentó, ¿no? O sea, si uno saca una rápida cuenta, un grado a la Tierra le tomaría más de mil años en subir, en aumentar esa temperatura. Y nosotros, los seres humanos, con nuestra actividad antropogénica, hemos logrado que ese aumento de un grado se produzca en tan solo 100 años. Y es más, en los próximos 100 años, si seguimos al ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero, no aumentaríamos un grado más, sino varios grados más. Eso simplemente para tomar dimensión de la problemática del calentamiento global actual, que tiene además muchísimos efectos negativos y unos muy pocos positivos. Y entre los numerosos efectos negativos están, por supuesto, la subida del nivel de los océanos, la pérdida de biodiversidad, la extinción de especies, el derretimiento de las zonas polares, derretimiento de glaciares, y se cree que a partir de la década del 2030 van a comenzar las verdaderas migraciones masivas humanas. Ahora, calentamiento global, ¿no? De un grado de temperatura mundial de aumento en los últimos 100 años, no quiere decir que en cada rincón de nuestro planeta la temperatura promedio haya aumentado un grado. Hay lugares donde aumentó mucho menos, y hay otros lugares donde aumentó significativamente más. Como ejemplo, podemos citar las zonas polares. Lamentablemente, las zonas polares son las que más han sufrido el calentamiento, porque son las regiones donde más ha aumentado la temperatura promedio anual. De hecho, la región que más se calentó en las últimas décadas en todo el planeta es el Ártico, la zona que rodea al Polo Norte. ¿Y quién le sigue en segundo lugar? La península Antártica. De toda la Antártida, puntualmente, la península Antártica, que corresponde al sector Antártico argentino, es el segundo lugar que más se calentó en promedio en los últimos 50 años. Yo les decía que la temperatura mundial aproximadamente en los últimos 100 años aumentó un grado. Bueno, entre el Ártico y la península Antártica, la temperatura promedio en solamente 50 años subió entre 2 y 3 grados de temperatura. Realmente muchísimo, es muy significativo el aumento con todas las consecuencias oceanográficas, biológicas y demás que esto puede tener. Esto básicamente se da por un concepto que se conoce como el de amplificación polar. Las zonas polares naturalmente están cubiertas de blanco, ya sea por glaciares continentales, ya sea por barreras de hielo o ya sea por hielo marino. Pero al reducirse la superficie de nieve, tanto en el Ártico como en algunas zonas de la Antártida, especialmente en la península Antártica y en el oeste de la Antártida, que es la zona más afectada por el calentamiento global, ¿qué sucede? Los rayos del sol, en vez de ser re irradiados o reflejados por la superficie blanca de nieve, al haber agua líquida o superficie libre de nieve, ya los rayos del sol no se reflejan y se absorben. Por lo tanto, eso genera un proceso de retroalimentación positiva en donde aumenta más la temperatura, derrite más, pero queda más superficie descubierta de nieve, por lo tanto absorbe más calor y aumenta más la temperatura y se genera este proceso que les decía, este proceso de retroalimentación positiva. Por lo tanto, un pequeño aumento de la temperatura mundial genera una amplificación en las zonas de los polos y un aumento de temperatura mucho mayor en las regiones polares. Este estudio de cambios de temperatura que he venido llevando adelante en distintas bases de la Antártida, de todo el continente blanco y focalizado después en la península Antártica, lo he llevado adelante con el doctor Gabriel Silvestri, investigador del CONICET y también anteriormente con el doctor Eduardo Agosta, también investigador del CONICET. Por supuesto, desde mi lugar en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera del Instituto Antártico Argentino. Gracias por ver el video.